Su nombre es Ana Aguilar, la señora Díaz. ¡Salvador! ¿Dónde está? Ey, mami, ¿dónde estás? Estaba buscando tierra. ¿Qué haces con el fiel en la mano, eh? No encuentro a Salvador por ninguna parte. Seguro el teca lo secuestró. Ese desgraciado nos amenazó, Manuel. Envió el video porque ya tenía preparado el secuestro de mi hijo. Su venganza empezó. Prepara una camioneta porque si el teca tiene a mi hijo, hoy mismo termino el trabajo que me quedó corto. Esta vez no me voy a sentar a esperar que él controla mi vida, ¿entiendes? Esta Sara ya se murió. Si se llevó a mi hijo, te juro que no voy a dejar piedra sobre piedra. Ey, espérate, mamacita, espérate. Tu nombre es Sara Aguilar. La señora.